Sin mayores problemas avanzó a los octavos de final del abierto de Australia, el británico Andy Murray tras derrotar al estadounidense Sam Carey en 3 sets con parciales de 6-4, 6-2 y 6-4. En la ronda de los 16 mejores, el número 1 del mundo enfrentará al alemán Misha Esverev, que superó al tunecino Malek Yaziri por 6-1, 4-6, 6-3 y 6-0. Por su parte, el suizo Roger Federer también accedió a los octavos de final, luego de vencer al checo Thomas Berdich por 6-2, 6-4 y 6-4. El siguiente rival de Roger será el japonés Keini Hikori, que eliminó al eslovaco Lucas Laco. En lo que respecta a la rama femenil, la española Garbiña Mugurusa, número 7 del mundo, derrotó a Nastasija Sabastova de Letonia por 6-4 y 6-2. Ahora en la cuarta ronda, la española se verá las caras con la rumanas Sorana Sirstea, que venció a la estadounidense Alison Riesk por 6-2 y 7-6.